Respóndeme en los comentarios, ¿qué crees que es mejor? ¿Que tus videos aparezcan en el buscador de YouTube o tener videos virales? Para hacerte más fácil la respuesta, mira esto. Ahora dime, ¿qué es mejor? ¿Tener contenido viral o crecer tu canal de YouTube gracias a las búsquedas de YouTube? ¿Quieres que te enseñe cómo se hace? Mira este video.